¿Dónde estarás, princesa de lo imposible, donde las almas esperan su momento? La santa no escuchó, el mundo es cruel, muy cruel, muy cruel. Pero dicen que el amor es más fuerte. Hasta el fin del aliento te buscaremos en el viento. Princesa de lo imposible, ciruelo en flor, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás, princesa de lo imposible, donde las almas esperan su momento? La santa no escuchó, y el mundo es cruel, muy cruel, muy cruel. Pero dicen que el amor es más fuerte. Hasta el fin del aliento te buscaremos en el viento. Princesa de lo imposible, ciruelo en flor, ¿dónde estarás? Princesa de lo imposible, donde las almas esperan su momento. Estaremos siempre esperando tu regreso.